hoy día las disqueras y la gente que está filmando artistas nuevos lo primero que le preguntan es cuáles son tus números antes de verificar el talento y están básicamente masacrando la música por los números o sea y es una realidad tuve la oportunidad también de entrevistar a Nacho y me dice hoy día no se están creando grandes éxitos, se están creando grandes artistas que tienen mucho éxito vamos a hablar en cuestión de calidad de música y como tú ves el hecho de que las grandes compañeras que te están pidiendo dame tu número de Instagram, dame tu número de Spotify, dame como te va, antes de escuchar, como tan siquiera te escuchas tu tono de voz, que estás haciendo como tú lo ves? Mira tu negocio de artistas y de canciones y hoy en día por las redes sociales y por Spotify que tú puedes subir tus canciones tú solo, no hace falta una compañía, no hace falta eso, yo no culpo la compañía, no puede culpar una compañía o una editora que quieren tal cosa, yo siempre he dicho por ejemplo en el caso de DLG que cuando yo hice DLG lo ha hecho públicamente Sony quería que yo quitara el rapero, porque no vendía, lo que estaba pegaba en aquel tiempo, era Marcanton y obviamente querían una copia de Marcanton y yo dije yo no voy a quitar el rapero y así fue la cosa, una pelea con Sony, bueno si tú no quites el rapero entonces no voy a sacar la canción, entonces yo fui a Junior Soto que para descanse, hasta el sol, un amigo mío me conecto con Junior, yo le toqué la canción No Morirá, así para ver su opinión, no morirá, esa canción, y Junior me dijo, y Junior me dijo, coño eso está cabrón, eso es lo que falta ahora con el público, está escuchando reggae, rap y con salsa, eso es lo que, y el tipo me tocó la maqueta, el demo, lo pegó y forzó a Sony a meter el rapero en el concepto, entonces significa que yo no voy a dejar, o sea que Junior Soto, que en paz descanse en Salsoul, si no es por él, no hay DLG, no hay DLG, si no es por Junior Soto, y esto para la gente que está viendo esto fuera de otro mercado, había un programador que se llama Junior Soto, una visión cabrona, un tipo que ayudó a mucha gente, Marcanton es uno de ellos, que en paz descanse, saludó a la familia Soto, a unos radio group, estamos hablando de que Junior Soto tocó la canción de No Morirá en Salsoul, en aquella época década de los 90, sin autorización de la compañía, porque se lo pasaba por los cojones, porque así era, en paz descanse, lo pegó y Sony, si no, se hubiera jodido, si porque no quieren sacarlo, la pelea era yo no quiero rap, entonces la cantidad de artistas que se han sentado ahí y me han dicho, no es que la disquera no quería este corte, a veces yo pregunto, entonces la disquera realmente tiene visión de verdad, no, no, son un banco, y hacen un tremendo trabajo en marketing y promoción, y son un banco y chévere, pero en el oído parece que, es que no, eso no es la función de ellos, tampoco voy a estar aquí para hablar mal de ellos, eso no es su función, la función de ellos no es eso, pero tampoco se dejan llevar, bueno, muchas veces sí, depende de quién tú eres, pero tú no puedes depender de ellos, decirte a ti los números tal, tal, hazlo tú, o sea, sube la música tú mismo, o sea, si es bueno, es bueno, tú puedes subirlo directo a Spotify, a Apple, tú mismo, no hace falta una compañía para eso, tú paga una Distro Kids, una compañía así, de distribución, 5 o 10 pesos te suben la música, a todas las plataformas, es orientarse, y obviamente tengo un consejo para nuevas generaciones, es orientarse, es orientarse a buscar información y no firmar rápido un papel, porque te puedes joder, no, y no depender que una compañía te va a ser una estrella, te va a ser la estrella tu talento, tu música, es más hoy en día, yo entiendo si hace 20 años atrás que había más control de la industria, ellos querían sacar lo que querían sacar, ellos no, pero hoy en día no, tú pones senda ahí y sale el mundo, eso yo lo digo todos los días, yo estaba haciendo un podcast con un amigo, se llama Benny Benny, en Puerto Rico, me fui para un caserío, yo lo entorno, me fui para allá, a mí me gusta estar en todos lados, a mis 5 o 9 días, y me fui para allá, y estábamos discutiendo, ¿no?, de Daddy Yankee versus Bad Bunny, y él me estaba diciendo que Bad Bunny, recuerdo que nadie nunca ha estado en la posición de Bad Bunny, ni Daddy Yankee, y yo vengo y le digo, bueno, lo que pasa es que a ti se te está olvidando algo, todos los artistas de hoy tienen tantos recursos que Daddy Yankee no tuvo, Daddy Yankee no tuvo Spotify, Daddy Yankee, cuando hablo de Daddy Yankee, porque obviamente es el que lleva desde la gala de los 90 desde los playeros, no tuvo Spotify, no tuvo Apple Music, no tuvo YouTube, Instagram, TikTok, no tuvo nada de eso, nada de todos esos recursos, nada, 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 así que cuando tú, cuando Bad Bunny llega a los 40 y pico de años, 44, 45, no sé cuántos años tiene Yankee, pero sé que son 40 y pico, y sea relevante, entonces tú y yo podemos hablar, porque el mismo Daddy Yankee lo dijo, lo que a mí me tomaba 10 años, un chamaquito ahí le puede tomar un año. Una canción. ¿Una canción? Una canción. Un tema te cambia tu vida. Ahora, ¿va a durar ese muchacho joven? ¿Va a tener trayectoria de 20 años? Esa es otra pregunta. ¿Tú crees que los artistas de hoy no van a durar tanto? Depende de ellos, o sea, cómo va la cosa, depende, o sea, si hay gente como un Raúl y que está arriesgándose para hacer cosas nuevas y diferentes, de pronto sí, ¿no? Pero lo que se escucha hay mucha repetición y mucha repetición, entonces eso no, imposible, imposible. Y no es por ser un hater, porque yo soy un tipo fan del talento latino, joven, bueno, que se merece la oportunidad, pero la historia se repite y se está viendo. Bueno, al igual que la moda. Todo se repite, lo bueno y lo malo, ¿no? O sea, que tú crees que va a haber un cambio radicar en la música aproximadamente, tú no entiendes, tú entiendes que es sostenible o no es sostenible como está corriendo la música hoy? No es sostenible. El mismo artista, todas las semanas, todas las semanas, hoy día de repente el mismo público te exige a ti. Lo estaba hablando con Arcángel, que lo estuve entrevistando recientemente, me dice, el problema, y él está de acuerdo con el hecho de eso, eso está jodiendo la industria. Sí, pero no estoy de acuerdo, pero ¿cómo llegó a ese punto? O sea, la pregunta es ¿cómo llegó a ese punto? A ese punto de que el público se cansó rápido, semana por semana quieren cosas nuevas. No es un tema viejo. Pero ¿cómo llega a ese punto? Porque están sacando mierda, están sacando cosas que es desechable, eso es lo que pasa. Tú no ves cosas mexicanas que tienen canciones y melodías cada semana, una canción nueva. Eso es lo que pasa. Entonces uno tiene que preguntarse cómo llegó el punto ese.